hoy estamos viviendo una situación diferente a la que estábamos acostumbrados como si de repente todos hubiéramos hecho una película en un plató de televisión una aventura en la que tenemos un objetivo que cumplir no solo por nosotros también debemos hacerlo por las personas que queremos debemos protegernos y poner todo de nuestra parte tomando algunas precauciones ahora el mundo está lleno de valientes como tú que no olvidan usar la mascarilla cada vez que salen a la calle para derrotar al coronavirus ahora que te vas a dormir no olvides algo tan sencillo como lavarte las manos antes de meterte en la cama y vamos a pensar en todas aquellas cosas que vamos a hacer cuando todo esto termine porque la vida es bella muy bella para lograr concentrarnos en todas esas cosas primero vamos a respirar profundamente cogiendo aire por la nariz y expulsándolo por la nariz o por la boca cuando nuestra mente está inquieta es importante que respiremos profundamente para que se relaje vamos a hacerlo otra vez llenando los pulmones de aire todo lo que puedas no olvides tomar el aire por la nariz y ahora suelta el aire por la nariz o por la boca muy bien muy bien nuestra respiración nos ayuda a calmarnos antes de que el sueño te venza vuelve a llenar tus pulmones de aire respira muy profundo y suelta damia Música Escucha el sonido de los pájaros, de las gaviotas. Vuelan en libertad y es maravilloso oír su canto. Música También puedes escuchar el mar, el sonido de las olas. Música Y mientras tú juegas, saltas y ríes en la arena. Música Cada día la vida te regala algo que ni siquiera te esperabas. Música Un nuevo paisaje. Música Una nueva sorpresa, un nuevo plan. Música Recuerda que todo cambia, como el tiempo. Un día llueve y otro hace sol. Música Sé que echas de menos muchas cosas, pero cuando todo se termine, la vida volverá a ser como antes. Música Música Ya queda menos para volver a abrazarnos, para volver a abrazar a tus amigas, a tus amigos. Música Pronto serán otra vez nuestras caras sin mascarillas, las que veremos de nuevo cuando todo esto acabe. Música Y después, después ya veremos. Música Porque ahora hay que dormir, sigue con tus ojos cerrados y descansa. Música 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 Música